Música Queremos hacer extensa la invitación para la Feria del Pescado a nombre de la Gobernación La fecha 10, 11 y 12 de septiembre que acuda la gente a la Feria del Pescado Bellavista Como Gobernación tenemos, vamos a estar presentes, invitar al pueblo que asista a esta importante feria Música